Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero Bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos a uno de los vídeos más esperados Uno de los vídeos que más me habéis pedido y de reconocer que llega bastante tarde Os pondría excusas, no, es que pensaba y es que quería esperar por si salían más cartas, no sé qué No salen más cartas, es mentira, es todo un invento del gobierno para mantenernos controlados No sale nada, de verdad, no sale nada, no sale absolutamente nada Sin embargo, pues bueno, a pesar de que llega tarde, llega Y eso es lo importante, tendremos una tier list de las cartas 5 estrellas, una tier list de las cartas 6 estrellas Y en cuanto terminemos con los personajes de la collab, también tendremos una tier list actualizada De todos los personajes en los distintos modos de juego de My Hero Academia de Strongest Hero Una tier list para arena, una tier list para co-op, una tier list con co-op me refiero a PvE Para básicamente Agents y Assessment, ¿no? Y una tier list para SuperCop, es decir, PvP Auto Tanto SuperCop como el modo de juego este, que nunca me acuerdo cómo se llama En el cual tenemos que hacer peleas de 3 contra 3, ¿vale? Así que vamos al lío, vamos a hacer esta tier list, espero que os guste Esta es mi tier list, no significa que sea la única, no significa que sea la mejor Pero espero que os guste y si no estáis de acuerdo conmigo, lo único que tenéis que hacer es dejádmelo en los comentarios Como siempre de forma educada, que no cuesta absolutamente nada Así que ya sabéis, tenéis ahí abajo la sección de comentarios para opinar Y vamos a hacer una pequeña review de absolutamente todas las cartas Porque creo que no tiene ningún tipo de gracia que yo coloque las cartas en cada uno de los tiers Y bueno, ni siquiera os explique qué hace cada una de ellas o por qué las he puesto ahí Teniendo en cuenta que hay muy poquitas cartas, que esto es algo que realmente me llama la atención Hay muy pocas cartas de 5 estrellas Vamos a aprovechar y vamos a explayarnos un poquito para explicar qué hace cada una de ellas También importante, a la hora de explicar qué hace cada una de ellas Voy a intentar fijarme sobre todo en lo que hace su valor más alto cuando esté en el Breakthrough máximo Es decir, en Breakthrough 2 ¿Por qué hago esto? Básicamente porque la idea sería subir todas estas cartas al tope Excepto, podríamos decir, las de los tiers más bajos Esto ya es decisión de cada uno Yo voy a cada uno que haga lo que quiera, ya sabéis que existe el Fuse Y si fusionamos cartas de 5 estrellas Tenemos posibilidades, tenemos chances de que nos salgan cartas de 6 estrellas Que eso obviamente, por norma general, suelen ser mejores Así que, de nuevo, esto será finalmente decisión vuestra Sin embargo, espero que os guste este vídeo y espero que os sirva Así que he preparado esta pequeña tier list En la cual tenemos las 10 cartas 5 estrellas del jueguito Y vamos a empezar obviamente de abajo para arriba Vamos a ir colocándolas absolutamente todas Y yo creo que el tier de basura, para quien sepa leer Yo creo que está clarísimo El tier de basura se lo va a llevar el pobre de Anima Que sinceramente es una de las peores cartas del juego Por no decir la peor, para mí mucho peor Que algunas cartas incluso de 4 estrellas Cosa que me duele, sinceramente Porque me gusta mucho la idea de la carta Pero el problema es que no escala una auténtica basura ¿Esto quiere decir que no sirve para nada? No, no es que no sirva para nada, sino que el problema Es que realmente no es tan potente como creo que debería ser Y es que, vamos a revisar qué es lo que hace Anima Después de ser atacado, el carácter, el carácter, perdón El personaje, entra en estado de Anima Incrementando el ataque de las unidades amistosas En un 2,5% Y la defensa en otro 2,5% durante 15 segundos A priori, no tiene ningún tipo de cooldown Con lo cual, en el caso de que este personaje sea atacado Siempre vamos a estar bufando a nuestros aliados Pero el porcentaje es muy bajo Sinceramente, muy pero que muy bajo Para justificar llevar esta carta Incluso en el breakthrough máximo Que es el que estamos viendo por aquí Que obviamente también las estadísticas Pues realmente son importantes Estamos viendo que el ataque se incrementa en un 5,5% Y la defensa en un 5% No lo veo justificable, de verdad Me parece muy pero que muy poquito Insisto que la idea me parece una auténtica maravilla Me recuerda muchísimo a una de las cartas EX Que salieron recientemente Es que es básicamente la Una de las Bueno, la primera de la colaboración Que fue la carta activa de Pino y de Roddy y Pino La cual incrementa el daño a los aliados Pero es que aquí estáis viendo en un 28% Y con 15 No, durante cuánto tiempo Ni siquiera pone el El tiempo en el que Es que ni siquiera lo pone Cada cuánto es el cooldown No lo pone, never mind Pero bueno, que es relativamente parecida Y sí que es cierto que obviamente una carta EX Por norma general Tiene que superar en estadísticas A una carta 5 estrellas Pero es que, de verdad Las comparaciones son odiosas Y me parece Demasiado mediocre Para lo que estamos Para lo que podemos encontrar En este tipo de De activas y de pasivas Vaya Así que sin más Ánima Se va al final de todo Sinceramente Me da bastante tristeza Porque insisto Me parece una carta bastante chula Pero así se va a quedar Pasamos directamente A solo para PvP ¿Por qué? Porque basura realmente como tal No hay más que esa Y ahora sí Para PvP Nos viene bien No lo llevaría bajo ningún concepto En otro tipo de stage Ni siquiera Si vas con un personaje support En el cooperativo En la Chensi Assessment No la llevaría bajo ningún concepto Pero oye Para PvP auto No está del todo mal ¿Vale? Porque siempre que se la puedas poner A algún personaje Que vaya a ser bastante tank Y que vaya a aguantar bastante Yo que sé El Bakugo Perdón El Bakugo El Deku World Heroes Mission Está bastante bien Personajes como Endeavor Que aguantan bastante tiempo en el campo Oye No son cartas que le vengan de todo mal Porque va a aguantar mucho tiempo en el campo Y va a bufar mucho a tus aliados Sin embargo Pues ya os digo Que Por poner alguna en el tier de basura Tenía que ser esta Pasamos con Solo para PvP ¿Vale gente? Y vamos a poner en este tier Oye ¿Por qué no puedo mover las cartas? Ahora Gracias Vamos a poner en este tier Aquí A nuestro querido amigo ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ni cómo se llama esta carta Para que os hagáis una idea ¿Un fish? Creo que se llamaba Creo que sí Para que os hagáis una idea De lo poco que ha utilizado Cuando un aliado muere El personaje Entra en un modo En el cual Su ataque Va a ser incrementado En un 18% Y su defensa En un 7,5% Durante 15 segundos ¿Cuál es el problema de esto? Que dura muy poquito Esto es algo que no vamos a poder aprovechar Prácticamente nunca Pero obviamente Es un buffo Bastante gordito Y sobre todo Cuando estamos En el tier más alto En este caso Un 36% 36,5% De hecho Por ciento De ataque Y un 15% De defensa Durante 15 segundos Insisto Es muy poquito tiempo Pero en ese tiempo Si por lo que sea Cuadran los astros Y tus personajes Empiezan a tirar sus habilidades Vas a hacer Auténticos destrozos Yo que sé Esto se lo pones a una Auraraka Y de repente Tira la E Y literalmente Barre totalmente Al equipo enemigo Por eso me gusta mucho ¿Cuál es el problema? Que por desgracia Tienen que alinearse Mucho los astros Para que esto funcione Sin embargo Me parece que funciona muy bien Y la idea Me flipa ¿Cuál es el problema? Que obviamente No es algo que podamos controlar Y también Para que se active Tienen que morir aliados Y eso nunca Es una buena situación Con lo cual Pues bueno Por esta razón He decidido ponerla En esta parte del tier Me gusta como funciona Pero tiene quizá Demasiadas pegas Para considerarlo Una carta realmente potente Nos pasamos Con la siguiente Que va a ser Nada más Y nada menos Que el señor peludo No puedo mover las cartas ¿Por qué no puedo mover las cartas? El señor peludo Me gusta mucho esta carta Una carta tirando a defensiva Yo sé que muchas veces La gente Lo único que valora Son las cartas ofensivas Pero esta está Muy bien Cuando entramos en combate Entramos en el modo de Lana larga Y lo que nos va a dar Un escudo equivalente Al 6,5% De nuestra vida máxima En el caso de que estemos En el tier más alto Del 12,5% De nuestra vida máxima Cada 15 segundos Esto está muy pero que muy bien Y aparte Mientras el escudo existe Recibimos un 5% Menos de daño Esto es muy bueno El escudo por desgracia No se puede estaquear Pero ya os digo Que es algo realmente decente Para hacer que Algunas de nuestras unidades Aguanten más en combate Esto se lo pondría A ciertos personajes Que le vayamos a poner Activas Para que esas activas Obviamente se estén Activando Para dar redundancia Constantemente Y así poder hacer daño Con estas Porque obviamente Si vamos a llevar Una carta defensiva Como esta En muchas ocasiones Vamos a priorizarla Por encima De otro tipo de cartas Ofensivas Entonces el personaje No va a aportar tanto Sin embargo Si le ponemos una activa Como la activa de Endeavor O como la activa De yo que sé El propio El propio Goldmight Al final son activas Que van a hacer muchísimo daño Que tienen muchísima utilidad Y mientras más tiempo Este el personaje En el campo Más la vamos a aprovechar Así que sin más Nagasaba Mora Para mí Una carta bastante decente Para el PvP Por desgracia Pues bueno Para otro tipo de modos de juego Creo que es totalmente inútil Al igual que la de La de Moonfish La de Moonfish Para la Chensia Assessment Es literalmente inútil Cosa que sinceramente Me pone bastante triste En fin Nos pasamos A el tier de El tier de Me gusta Recovery Girl Me parece una carta decente Pero al final Solo te cura Te va a venir bien Insisto Vamos a ponerla aquí Porque tanto para PvP Como para PvE Nos viene bien Al final es una carta Que como veréis por aquí Lo que hace es Curarnos un 25% De nuestra vida máxima Cada 60 segundos Inmediatamente Eso está muy bien Porque te pega un buffo Y pum De vida Tope de gordo ¿Cuál es el problema? Pues que No se suele necesitar En el PvE En lo que serían Las Chensia Assessment Suelen aparecer Bastantes botiquines Y por norma general Si sabes esquivar Las habilidades No vas a necesitar curaciones Pero igualmente Está bastante bien Y en el PvP De nuevo Pues podemos llegar A no aprovecharlo Al final Es cada 60 segundos Esto va a popear Muy rápido en la batalla Y luego tienen que pasar 60 segundos Para volver a curarnos Entonces Aparte de esa curación Tocha Aparte recibiríamos Un 0,65% De nuestra vida máxima Por segundo Durante 10 segundos Lo cual es una curación Extra Que estaríamos teniendo Por ahí Bastante buena De nuevo El problema Tarda mucho En volver a activarse Un cooldown De 60 segundos Es muy largo Pero la curación Es muy tocha Y entiendo Que funciona de esta manera Así que sin más Es una carta Que puede funcionarte Situacionalmente En todas estas situaciones Como te mencionaba Entonces No la veo De todo mal Así que Nos quedamos En el tier de Eh Y nos pasamos Directamente A cartas Que no son Nada malas Literalmente Bastante Bastante Decentes Y en este tier Vamos a poner A Present Mike Vamos a poner También a Zero Hanta Y vamos a poner Finalmente También a Mustard Vamos a ir viendo Que hace Cada una De estas cartas Una por una Siendo Mustard De todas las Que estamos viendo Por aquí Para mí La menos Interesante Simple y llanamente Porque es algo Que solo Algunos personajes De este juego Van a poder aprovechar De forma eficiente ¿Vale? Vamos a empezar De abajo A arriba Insisto Primero Mustard Luego hablaremos De Hanta Y luego hablaremos De O de Zero Y luego hablaremos También de Present Mike Esta carta Que viene muy Pero que muy bien Para personajes Que sean capaces De spamear Sus habilidades Para un personaje Como el Todoroki Nuevo Para un personaje Como el Bakugo Viejo Para un personaje Como Kaminari Son personajes Que están Constantemente Pegando sus habilidades Es decir Los básicos No son tan relevantes Con esta carta Lo que vamos a hacer Es por cada vez Que activemos Una de las habilidades De nuestro personaje Vamos a ganar Un stack De la niebla Venenosa Este stack Que puede Stackearse Hasta un total De 10 veces Va a hacer Que nuestro daño Incremente En un 2% Haciendo que Podamos aumentar Nuestro daño De habilidades En un 20% Constantemente Es muy bueno Cada vez que Stackeamos esta habilidad Obviamente el timer Se resetea Y si lo hacemos bien En muchas ocasiones Vamos a estar Constantemente Con ese 20% Extra De daño De habilidades Durante todo el stage Y esto es muy bueno Insisto Para personajes como Bakugo Todoroki World Heroes Mission El propio Kaminari Que es un personaje Que todos tendréis Una carta muy buena ¿Cuál es el problema? Para otros personajes Es totalmente inútil Al igual que hay Otras cartas Que veremos más adelante Que a todos los personajes Le vienen bien Esta solo es útil Para personajes Que spameen habilidades Y no todos lo hacen Los básicos Son muy importantes En muchos personajes Con lo cual Aquí tendríamos a Mustard Y nos pasaríamos Con la siguiente Que es Zero Hanta Una carta muy completa Una carta muy decente La que estamos viendo Bueno Zero Fan Que es como se llama El héroe A priori Y aquí lo que tendremos Es que entraremos En el modo Tape Man En el modo Hombre Cinta Lo que haciendo Que utilizando Nuestra Special Skill Que es Utilizando nuestra Nuestra habilidad especial ¿No? La habilidad que Que normalmente Tienemos una barrita De cada uno De nuestros personajes Incrementará Nuestra velocidad de movimiento En un 10% Y nuestro ataque En un 22,5% Durante 5 segundos El problema es que Ese tiempo es muy Pero que muy pequeñito Si que es cierto Que lo vamos a poder Popear Como veis por aquí Cada 20 segundos Lo cual está bastante bien Pero No me termina de convencer Aparte Nuestros ataques Van a bajar La defensa del enemigo En un 21,5% Me gusta la idea De que sea un poco Lore friendly Es una especie De como que Lo vamos a enraizar Entonces no se puede defender Va a recibir más daño Me gusta Pero bueno Sin más ¿Cuál es el problema? Algunos personajes Se van a beneficiar Muchísimo de esto Y otros personajes No tanto Personajes que no puedan Spamear tantísimo Su habilidad especial Y otros personajes Que sí que lo puedan hacer Para un personaje Como Uraraka Le viene muy bien Pero Insisto Solo durante 5 segundos Al final No vas a poder aprovechar Tantísimo este busteo Por muy fuerte que sea Con lo cual Me gusta Pero tiene sus carencias Solo algunos personajes Podrán aprovecharla muy bien Y solo otros Pues Lo utilizarán De una forma Un poquito más mediocre Así que celofán Se queda por aquí Y nos pasamos Con otra de las cartas Que dejaríamos En este tier En nada mala Que es nada más Y nada menos Que present mic Una carta muy buena Literalmente muy buena En prácticamente cualquier situación Del 5% De defensa extra Que os lo podéis pensar El cual nos va a proporcionar Un escudo Del 15% De nuestra vida máxima Durante 10 segundos Pero esto No es lo más importante Es que mientras el escudo Dure Vamos a tener Hyper Armor Esto está Muy fuerte Hay algunas cartas Que mientras tenemos Hyper Armor Dos bustean Hay algunos personajes Que se benefician muchísimo Del Hyper Armor Así que Kami Es una carta Realmente increíble El hecho de poder golpear Sin ser golpeados Nosotros O bueno Siendo golpeados Pero no Hacernos en knockback Es súper Súper fuerte Por eso Kami Yo la pongo Sí o sí En este tier de GOP Y es una carta Que tenéis que subir Sin lugar a duda Pasaríamos Con la siguiente La carta De Combat Fist Que no me acuerdo nunca Del nombre de esta chica Y me duele Porque es un personaje Que sinceramente me encanta Siempre está ahí Poniendo a Monoma Contra las cuerdas Y le hace muchísima gracia La verdad La pareja que hacen estos dos Básicamente os explico Cómo funciona esto Cuando hagamos un ataque Que no haga crit Vamos a ganar Un stack De Combat Fist Esto va a hacer Que por cada stack De Combat Fist Vayamos a tener Un 2,5% De probabilidad extra De hacer un crítico Hasta un máximo Del 7,5% Extra Está muy bien No es que sea la gran cosa Pero lo importante Es lo interesante El siguiente golpe crítico Que golpee al enemigo Tendrá un daño crítico Aumentado Del 13,5% Y esto está Muy bien ¿Por qué? Porque se multiplica Por el número De Combat Fist Stacks Haciendo un total De como máximo 3 Tenemos un busteo Del más Del 40% Súper bueno Me encanta Es una hostia Súper fuerte Combat Fist Es una carta Realmente increíble Que solo Es desbancada Por la que para mí Es la mejor Carta 5 estrellas Del juego Que es nada más Y nada menos Que Ectoplasm A ver Esta carta es muy buena Esta carta es muy Pero que muy buena Pero yo creo que Esta carta es tan buena Única y exclusivamente No por nada No es que sea mala Ni muchísimo menos Es muy buena Pero esta carta Brilla muchísimo Sobre todo en cartas O personajes como Ida Ya sabéis que Este Ectoplasm Al 3 Es una auténtica Maravilla Y Ida es uno De los personajes Que más se beneficia De esto Ida en los Time Con esta carta Al 3 Es súper buena Cuando el personaje Entra en el modo Sneak El daño causado Por los ataques normales Que es lo que vamos a estar Constantemente haciendo con Ida Se incrementa en un 11,5% Los ataques normales Van a tener una probabilidad De triggerear el clon Y cuando el tron El clon se triggerea El siguiente ataque O sea Perdón El ataque de nuestro personaje Estará implementado En un 67,5% Durante 10 segundos Con muchísima diferencia Con muchísima diferencia La mejor carta 5 estrellas del juego Para mi Imprescindible La tenéis que guardar Si o si En En Breakthrough 3 O sea Sin ningún tipo de duda Y obviamente es algo Que os voy a recomendar Encarecidamente Actualmente Os voy a enseñar De hecho Como tengo yo Estas cartas Porque yo tengo Una extraña manía No manía Sino que He de confesaros Que yo voy a subirlas Absolutamente todas Yo he llegado a un punto A pesar de que antes Fusionaba muchas de estas cartas Yo he llegado a un punto En el que Quiero tenerlas todas ¿Vale? Quiero tenerlas todas Y eso no Por mucho que Ya os digo Anima sea Literalmente Basurilla Para mi Las voy a acabar subiendo Todas Y eso no No me va a parar A día de hoy ¿Cuáles son las únicas cartas Que me falta por subir A Breakthrough 3? Me falta Esta que estamos viendo Por aquí Insisto La estábamos viendo En el tier list De las más bajitas De las de PvP Únicamente Me falta Anima Cosa que no me duele tanto Porque ya insisto Es una de las peores cartas Del juego Y me falta Moonfish Y por desgracia La de Kami ¿Cuántas cartas de Kami Habré tirado a la basura Con el Fuse? No sé Me duele una auténtica Barbaridad Pero bueno Sin más Hasta aquí la tier list De cartas 5 estrellas Espero que os haya gustado Con la de 6 estrellas No me podré exceder tanto A la hora de explicar las cartas Aunque bueno Quizá incluso La separe en dos partes Para poder explicaros bien Cómo funciona Cada una de las cartas Porque creo que es importante ¿Vale? Así que Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Dejadme un buen like Si es así Suscríbete al canal Y déjame en los comentarios Si piensas que me he equivocado en algo O si estás de acuerdo Con la tier list Así que Por lo pronto Yo me despido por aquí Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!